El buque hospital Arca de la Paz de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China atracó el domingo en Puerto Callao de Perú, dando comienzo a una visita amistosa de siete días al país. El barco hospital, que visita por primera vez Perú, fue recibido por representantes de la Marina Peruana, personal de la Embajada y el Consulado de China en Perú y la comunidad china local. El buque está en un amplio viaje por Asia y el Pacífico con el nombre Misión Armoniosa 2015, la cual tiene el objetivo de impulsar la diplomacia militar, el intercambio médico y la comunicación cultural. Durante la visita, las dos partes llevarán a cabo amplios intercambios y la cooperación en los campos militares, médicos, culturales y otros. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.